Una mañana de mayo me fui hasta la plaza para ver Si el pueblo ya era libre como tenía que ser Y entre algunas gotitas que caían del cielo gris Buscamos la libertad que quería nuestro padre Buenos días, nos encontramos acá en nuestra institución conmemorando el 25 de mayo como todos los años hacer un pequeño homenaje a lo que fue la época así que agradecida a todo el equipo que se sumó para este proyecto a las familias que nos acompañan todos los años así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado Muchas gracias 25 de mayo de 1810 Siempre con amor te recordaré 25 de mayo de 1810 Siempre con amor te recordaré